Así es compañeros, pues les cuento que el exceso de velocidad se ha convertido en una de las causas principales para que incrementen las víctimas fatales en accidentes de tránsito en estos planes éxodo que se han venido realizando en los últimos días en el país. Por eso nosotros hemos preparado un informe sobre esta imprudencia que cometen con frecuencia los conductores. Más de 200 muertos se han registrado en el país por incidentes como este. El exceso de velocidad, la evidente imprudencia y la falta de reacción ocasionaron este grave accidente en los túneles de la vía Bogotá a Villavicencio. En Colombia durante el año hemos tenido 535 accidentes que han arrojado 241 personas muertas. Según las autoridades, la mayoría de implicados en estos accidentes hicieron la mezcla mortal de las imprudencias, sobrepasar la velocidad y utilizar el celular. Disminuye la visión y la concentración en un entorno en el cual nos estamos desarrollando o conduciendo. Pero también hemos salido a las calles a conocer la opinión de la gente. ¿Los conductores cuáles creen que es la imprudencia más frecuente que se comete en las vías del país? De que se distraiga por ahí hablando por teléfono. El celular. Hablar por celular, volarse a las señalizaciones y no respetar a los policías de tránsito. La policía de tránsito hizo este experimento con un hombre al volante a 60 kilómetros por hora y utilizando el celular. Como resultado de esta peligrosa actividad, dejó la falta de percepción de las señales de tránsito hasta en un 50%. Damián Lantínez, Cable Noticias. Algunas de las recomendaciones que entrega las autoridades de tránsito es alimitarse a usar el teléfono celular en el momento en que se conduce. Si recibe de pronto una llamada, utilizar el manos libres, pero que esta no supere los dos minutos. La información desde la sala de redacción. Damián Lantínez, Cable Noticias.